Hola, hoy voy a hablar un poco, mire estoy aquí en la cama de mi prima Noe, que ahorita está de viaje, ahorita va a estar en Cusco, está en Perú, y hoy quiero recordar que hace dos años, en su cumpleaños, le regalé un otro sueño muy especial, ese que está allí, y quería recordarlo, porque no, las historias tejidas hablan de eso, hablan de mi día a día, de mi cotidianidad, de llegar a lugares donde he dejado algún recuerdo, y este es muy especial, porque quería dejarle algo que plasmara los sueños, su futuro, y es un atroposueño que me encanta, mirálo, qué lindo es, y nada, es un atroposueño que tiene hilos que compré en Perú, que tiene hilos que compré en la ciudad de Mérida, en Venezuela, y uno que compré en Cusco, así que es un atroposueño muy especial, que tiene bastante historia, así que nada, mi historieta de hoy es dedicada a mi prima Noe, que le hice un atroposueño muy especial en su cumpleaños, creo que 34, 34, 33, ahí está, besitos, gracias por seguirme, y si les gustó mi video, ponganle me gusta, y si les gustó mucho, compártanlo, para que otros sepan que hay historias del tejido, besitos.